¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! Muy bien, dice la pregunta. Disculpa, men. No te disculpes, men. Aquí estamos para contestar cualquier pregunta. Disculpa, he ido al gym dos meses sin nada de suplementos y no hay mucho cambio. Sigo igual de flaco. Sí, suele pasar eso, men, pero no es culpa de los suplementos. Quisiera comprar proteína y creatina. Quiero que me responda las siguientes preguntas. ¿Me tomo la creatina y la proteína juntas en un licuado o separadas? Mira en tus videos que se toman después de ir al gym, porque después, ¿cuál es la función de la proteína y la creatina? Ay, men, pues es que entonces no has visto mis videos. Muy bien, creo que aquí estás cayendo en el clásico error de decir que los suplementos son lo que van a lograr tu meta. Acuérdate que los suplementos nada más van a ser una ayuda, o sea, van a complementar todo tu esfuerzo, ya sea en la dieta, ya sea en el ejercicio que le metas, en el descansar bien, va a ser un complemento. Si te enfocas nada más en que los suplementos van a lograr que dejes de ser flaco, men, vas a estar perdiendo un chingo de dinero. Sí, yo creo que aquí lo importante es que veas que tienes que subir tu índice calórico muy cañón, o sea, no pones tu peso, pero si dices que estás muy flaco, entonces sí tienes que subir tu índice calórico ya, o sea, subir de 3.000 calorías a 4.000 calorías, estar comiendo cada 3 horas, si haces fasting, pues tienes un rango de 8 horas para comer, pero sí, yo me enfocaría primero a ver qué tanto estoy comiendo, qué tan bien estoy comiendo, y después complementarlo con los suplementos. O sea, no enfocarte nada más en el área de suplementos. O sea, el área de suplementos sí es muy importante, pero no es lo que va a lograr tus metas. O sea, lo que va a lograr tus metas es el esfuerzo que le pongas en el gimnasio, la cantidad de comida, o sea, el índice calórico, que lo subas y que descansas bien. Y yo creo que esas son lo más importante con lo que vas a lograr tus metas, no tanto con los suplementos. Los suplementos, que hay muchos novatos en el, no, si me compro esto voy a lograr esto, si me compro esto voy a crecer así, etc. Y no, nada más van a gastarse su dinero a lo pendejo. Entonces, tus preguntas es, ¿me tomo la proteína y la creatina juntas? Claro que sí, o sea, es lo mejor que puedes hacer porque ya no necesitas ponerle, ahora sí que en la creatina, un sobrecito de esplenda, o comerte un plátano a la vez para que entre más rápido al torrente sanguíneo. No, o sea, sí se pueden tomar juntas. Muchas de las proteínas traen ya creatina. Si ven en la tabla nutrimental, van a tener una cantidad muy poca, pero traen. Entonces, no importa, o sea, la verdad, si los juntas no pasa nada. O sea, es mucho mejor y te ahorras tiempo, la verdad. Este, después de ir al gimnasio, mira, aquí mucha gente te va a decir que antes, muchas etiquetas de la proteína, te van a decir que antes, durante y después, y te la tomas después y después y después, o sea, un chingo, después son como 10 mil tomas al día. Entonces, aquí, o troles, o pseudo entrenadores de gimnasio que te van a decir que antes, que para que no pierdas y que el músculo y que etcétera, etcétera, etcétera. No. Por ejemplo, en las etiquetas de los suplementos, por ejemplo, de la proteína, de los ganadores de peso, ellos tienen que ganar dinero. O sea, te van a decir que te tomes tantos scoops para que les sigas comprando y comprando y comprando y comprando. Pero no, tomártela antes, la verdad, honestamente, no funciona nada, no pasa, no ganas ni pierdas. O sea, nada más la orina o la defecas. O sea, no, no hay realmente un beneficio de tomársela antes. Ninguno. O sea, ya, basta, dejémonos de tonterías. El beneficio real se toma después. O sea, la proteína se debe tomar después para recuperar el músculo. ¿Por qué tomársela antes si el músculo todavía no está trabajado? No le veo el punto. O sea, nada más vas a tirar tu proteína, vas a tirar tu dinero. Entonces, esa es básicamente la razón por la que te la debes de tomar en, después de ir al gimnasio. La proteína después de ir al gimnasio es básica. Después de ir al gimnasio, y otra toma si quieres, a la noche, si es de caseína, etcétera. Pero antes no. Pero, recuerda, o sea, todo esto es un consejo. puedes hacer lo que se te enche la chingada. Entonces, como última pregunta tienes, ¿cuál es la función de la proteína en la caratina? La proteína es recuperar el músculo que se ha expandido, que se ha estirado, y hacerlo que crezca. O sea, el músculo se va a alimentar básicamente de proteína y de agua. Pero, en sí la proteína, o sea, el scoop de proteína, no va a hacer crecer el músculo. Lo va a recuperar. Lo que va a hacer crecer el músculo es tu alimentación, tu dieta, de cómo la lleves, tu índice calórico que lo aumentes. Con eso vas a ver los resultados. La creatina lo que vas a lograr es que los músculos se saturen de agua. Entonces, vas a lograr más fuerza, vas a lograr más repeticiones. Y con eso vas a tener más pinches ganancias de músculo. Que es lo que queremos. Y aparte, vas a lograr que los músculos estén duros como piedra, cabrón. O sea, realmente es una puta piedra. Sí, realmente. Entonces, la proteína, recuerda, o sea, el scoop, tanto el scoop como la creatina, sí son necesarios. O sea, es un complemento. Porque si te dijeras, ok, nada de suplementos de proteína, tendrías que comprar cantidades extraordinarias de carne, de pollo, de pescado, que en un día no te la podrías acabar. Esa es la razón de la proteína. el scoop es un ingesta rápido de proteína para que tu cuerpo lo asimile, lo asimile rápido, se recupera rápido. y la creatina para que te dé más fuerza, que tengas una muy buena congestión en los músculos, que los llenes, o sea, los satures de agua y con eso tengas más fuerza, más repeticiones. Entonces, espero poder, espero poder haber contestado tu pregunta y hay que ver resultados, men. No se desolvide cualquier duda, cualquier pregunta, hasta mi correo me lo mandan. Regálenme un like, ahí, regálenme un like. Si no se han suscrito, pues, pues, ¿qué chingados esperan? Y recuerden que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.